¿Qué es la seguridad pública? Y quieren ver obviamente un gobierno activo para buscar alternativas reales a corto, mediano y largo plazo para atender el grave problema, la epidemia de casos criminales que hay en Puerto Rico y asesinatos que hay en Puerto Rico. Como parte de ese proceso hemos tenido ya varias reuniones con ustedes han estado, nos reunimos con el superintendente James Stoller que está aquí con nosotros, nos reunimos con los pasados del superintendente de la policía de Puerto Rico, nos reunimos con el nuevo secretario de justicia, César Miranda que está aquí con nosotros, nos vamos a estar reuniendo en esta semana con los pasados secretarios de justicia. Y en el medio de todo ese esfuerzo hicimos una visita, como ustedes saben, al Instituto de Ciencias Forense, lo que es el corazón de la parte investigativa para garantizar que la persona que haya cometido un delito, pues tengamos la evidencia para que sea el fiscal el que gane el caso a beneficio de la seguridad pública. Y que allí encontramos una serie de situaciones que nos permitimos con el país atenderla de manera rápida y diligente. El Instituto de Ciencias Forense tiene una junta de gobierno, una junta de gobierno que supone que se reúna todos los meses y sea la que busque no solamente garantizarle los recursos, sino que exista una comunicación efectiva entre los componentes principales de la seguridad pública del país, que a la vez son los que rigen esta junta de gobierno. Por eso citamos a esta reunión y le agradezco su compromiso y de que de manera rápida aceptaron estar con nosotros. Al superintendente de la policía, James Stoller, a la jueza ministradora de los tribunales en Puerto Rico, la jueza Sonia Vélez, al secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, y a la doctora Eda Rodríguez, que como ustedes saben es la directora del Instituto de Ciencias Forense. De igual manera, de manera inmediata, logramos los siguientes acuerdos como un plan de trabajo inmediato para atender los más de 30 mil piezas de evidencia que todavía no han terminado su proceso de investigación y están pendientes en el instituto. Además de reactivar la junta de gobierno, que están aquí conmigo en la mañana de hoy, y tres miembros por el interés público, que ya me informó el secretario de Justicia, que ya le pidió al señor gobernador que los nombre a la brevedad posible. Ya hay un, puedo llamar un task force, entre la policía de Puerto Rico, tribunales, los fiscales, y el Instituto de Ciencias Forense, para atender todos los casos que están atrasados. Los miles de piezas de evidencia, para no confundir casos criminales con piezas de evidencia, las miles de piezas de evidencia que están amarradas a otra cantidad de cientos de casos que están atrasadas, se va a hacer un plan de acción inmediata para, en la comunicación efectiva que tiene que existir entre todas estas agencias, lograr investigarlos, cerrarlos y ponernos al día. Número dos, se va a establecer un nuevo plan de trabajo para evitar que los futuros casos, piezas de evidencia, que entren al Instituto se sigan atrasando. Como bien informa nuestro Presidente de la Cámara, pues hemos tenido una excelente reunión el día de hoy. Esa reunión estuvo precedida por otros trabajos preparativos para esta reunión con el Presidente. Hemos ido adelantando muchos de los trámites para capacitar al Instituto de Ciencias Forenses de todo aquello que le es necesario, que le es útil para encaminar sus investigaciones científicas. Recuerden que el Instituto es un brazo de apoyo al proceso investigativo criminal. Yo estoy muy contento que el Presidente ha tenido este discurso conmigo y con otros. Parte del acuerdo que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos es la tecnología. Así que el Presidente nos va a ayudar a nosotros con el acuerdo también. Gracias.